Sin importar dónde te encuentres o cuáles son tus planes, nos adaptamos a ti. Tu estilo es nuestro estilo. Con Easy, una nueva solución de seguros, donde armas tu plan acorde a tu estilo de vida y proteges tu mundo. Easy Wellness, Easy Tech, Easy Safe, Easy Auto, Easy Travel. Literalmente, tú eliges el plan que quieres, cuando quieres, por el tiempo que quieras. Y claro, puedes combinarlos a tu gusto. Descarga App Humano Cuéntanos quién eres y qué te gusta hacer. Así te podemos sugerir un plan de acuerdo a tu estilo de vida, pero puedes modificarlos a tu gusto. Asegurar lo que más te importa no debe ser complicado. La vida tiene que ser Easy. Easy de humanos seguros.